Lo repito, la justicia mata lentamente a los familiares de las víctimas. Se fue un gran luchador, un gran padre. Murió Jorge, el papá de Jano Fernández, el joven que fue asesinado a la salida del boliche. Nosotros vamos presenciando, este hombre lo tuve yo en un reportaje en el canal, el papá de Matías Baniato, que es un gran luchador, un gran hombre, una persona excelente, que lo quiero mucho y le mando un abrazo. Perdón, de Jano Fernández, el de Matías falleció, se quemó. No, no, perdón, el papá de Coso, de Baniato, de Matías. No, no, no. No, el hombre este que vino, ¿cómo era? Ah, el flaquito. No, no, vino también el que lo mató a Patovica, el chico en la casa, que lo corrió y lo mataron. Se llamaba Matías. Matías, sí. Sí, sí, el flaquito. Ese papá. Sí, el flaquito. Bueno, ese papá también, ¿viste? Están todos sufriendo, porque acá hablan de la madre de la plaza como si fueran los únicos argentinos que sufrieron en la vida. Pero también están las madres del dolor de las miles y miles de víctimas de los delincuentes de los últimos 20 años, ¿no? Porque estos hijos de puta, que en este momento están encarcelados, que con la ley Zaffaroni entraban por una puerta y salían por la otra, que los agarraban por un delito, pero a lo mejor habían matado 15 en los últimos dos años. Esta lacra, esta basura que anda por la calle, que antes con Nilda Garré y Zaffaroni no se les podía decir nada porque eran víctimas de la sociedad prácticamente de impolutos. Dejaron cantidad de gente sufriendo. Esta doctora de Tigre que le volaron la cabeza con una escopetazo al hijo. Cosas terribles, terribles, ¿viste? Tenía que escuchar a la sinvergüenza de Bonafini, a esta caradura, a esta sinvergüenza, a esta lacra social. La tenías que escuchar decir que los muertos duelen de un solo lado, cuando en realidad los muertos son muertos y son argentinos y duelen todos. Entonces, salía esta pata marrueca a pensar que ellos... A ver, ¿quién convenció a Bonafini que usted y sus hijos valían más que mi hermano en Malvinas? ¿Quién la convenció a usted que usted valía algo, señora? A ver, ¿quién le dijo a usted, quién le hizo creer más que nosotros que somos unos boludos y le creímos el verso que usted es más importante que yo o es más importante que mi mamá que tuvo un hijo en Malvinas o es más importante que este hombre que acaba de Malvinas? ¿Quién le dijo que usted es importante y que tiene voz y voto? ¿Los cuatro pelotudos que en Plaza de Mayo la escuchan decir estupideces los miércoles junto a su socia? ¿Quién la convenció, Ebe de Bonafini, a usted, que la república es la palabra del pueblo? A usted y a Maradona. ¿Quién nos convenció que son inteligentes, tartagales? ¿Quién nos convenció que son gente para seguir y de culto? A ver, ¿quién les compró el verso, la estupidez del relato de ustedes? Usted se creyó su relato. ¿Usted quién se cree que es, Bonafini, para hablar de todos y de todas? A ver, ¿de dónde sacó que es impoluta, que no se la puede tocar, que se caga en la justicia, que es una estafadora? A ver, ¿de dónde sale igual que Milagro Sala y que todos estos reprochables personajes insoportables generados por doce años de un misticismo estúpido? A ver, ¿quién, quién? A ver, ustedes ya terminaron los doce años del dolce fariniente del nazismo. Ahora, ¿quién le hizo creer que usted nos representa a nosotros? Y además, ¿quién le hizo creer a usted, Bonafini, que usted representa a las madres? ¿Y quién le hizo creer, es más, que usted representa a los desaparecidos? Bonafini, le pregunto, ¿no? Porque una sinvergüenza como usted, una vieja que se escapa de arriba de la vereda en una combi para no ir a Comodoro Pia a declarar, una imbécil que va a Plaza de Mayo a decir ahora me vienen a buscar de nuevo, no voy a ir. Una incoherente, que encima tiene el crédito de un gobierno que no tiene las bolas para sacarla de Canal 7, un canal que pagamos todos con los impuestos y tenemos que escuchar las pelotudeces que dicen ese programa de mierda que tiene. ¿Quién le convenció a usted que la voz del pueblo? Bonafini. Se lo digo porque nadie se lo dijo, nadie tiene huevo para decirlo, porque todos tienen un halo de respeto, no te metás con las madres. Yo amo a las madres, por eso me meto con usted, porque usted cagó los pañuelos, ensució los pañuelos, usted los pañuelos los revolcó por el barro, igual que la socia que tiene que habla ahora. ¿Por qué no dan un paso al costado si tiene dignidad y dejan que las madres de verdad, las que buscaron a los hijos de verdad, las que fueron a la Plaza de Verdad por los hijos y no por sueños compartidos, ni la universidad, ni los negocios espurios que hizo? Porque no deja que esas madres en este momento tomen la ronda de los miércoles. Y usted da un paso al costado y va a declarar a la justicia que bastante sucio tiene el culo. Hola equipo, los escucho todos los días de Sidney, hace 6 meses y la verdad es que son una gran compañía, dice Mate y Babi, un solo corazón. Argentina se extraña mucho, pero después de haber estado acá por 12 años, no creo que me pueda acostumbrar a la inseguridad que hay allá, además que todo por mi mujer e hija, que solo conocen la vida australiana. Esteban, quedate allá Esteban. ¿Y sabe por qué le habló así vieja? Porque usted usó el camino de la agresión. Usted putea, agrede, insulta, igual que Maradona. Entonces si vamos por el camino de la agresión verbal, yo le contesto con la agresión verbal. Si no, por ahí lo hubiera respetado y le hubiera dicho en otros términos. Pero si usted dice que la gobernadora es una hija de puta, y que la hija de Macri y no sé qué cosa, yo le contesto igual, sinvergüenza. Ah, y otra cosa. Usted se metió con los chicos de Malvinas, y mi hermano fue un héroe de Malvinas. Usted no tiene huevos, ni sus hijos desaparecidos, ni nadie, ni los huevos que tuvo mi hermano. Sinvergüenza. Sí, Bebo. No, quería... Recién Belén leyó un mensaje de alguien que está lejos, y yo el otro día tomé un taxi que nos mandó saludos de un muchacho de 28 años que estuvo durante mucho tiempo en Canadá, porque la familia se fue a Canadá cuando él tenía 7, así que yo le dejé la primera y secundaria. Está acá, no sabe si va a volver a Canadá o no. Y le dije, bueno, extrañaba a la familia, me dijo, pero la verdad que esta vez que extraño fundamentalmente la seguridad que yo tenía allá. Podía estar en la calle a las 3, 4 de la mañana, volvía hablando por teléfono a las 2 de la mañana, y acá la verdad que no puedo hacer eso. Va a volver. No puedo hacer eso. Quédate un poco y apoyen el cambio que va a volver, y no a Macri, ¿eh? Apoyen el cambio, saquemos a los delincuentes, separemos la paja del trigo. No todos los peronistas son delincuentes. Es más, los peronistas no son delincuentes. Los que usan el peronismo para delinquir son delincuentes. Los que usan la foto de Perón y Evita para cagar al Estado son delincuentes. Los peronistas no. Bárbaro es peronista. Y no es ningún delincuente. Bavi, los que están tomando los colegios no se dan cuenta que con las pasantías les están haciendo un favor. Así aprenden a trabajar, a cumplir un horario. No, no les expliqué nada porque no va por ahí Belén. Lo que no quieren es esto, los están llevando a un conflicto por las elecciones. No quieran explicarle nada. No tienen nada que ver las pasantías ni las no pasantías. Los están llevando a un conflicto electoral. No es una pasantía, ¿sabés cómo se llama? Una práctica educativa. Práctica educativa no tiene nada que ver. Bebo, si lo hubiera sido después de octubre no pasa nada. Ah, no, no pasa nada. Pero lo que pasa es que es antes. Entonces, a ver, las universidades, los colegios secundarios tienen los conceptos políticos. Sí. ¿Lo pendejo eso? Los grupos. Los grupos. Van con el faso de marihuana en la hoja. ¡Asamblea! Porque no puede ser que la tiza sea blanca. Hay discriminación. ¿Por qué no hay tiza negra ahí? Pizarrones blancos. Y te arman un quilombo, ¿viste? Y todos estos tarados van y paran. Y se ponen en la puerta a hacerse lo que tienen verba. No, no, boludo. Ya estoy harto. Esto me dejo culo sucio. Tiene un olor en el otro. No te voy a poder acercar a dos metros. No conocen el bidet. No saben. Dejan los tampones tirados dentro del inodoro y los tapan adentro de los colegios. Después quieren hacer asamblea. Soy Diego. Ayer leí a Matías Baniato. El asesino de su familia tuvo la oportunidad de hablar con los jueces de la sala 1 de casación. Pero él solo va a poder en la audiencia aún sin fecha y sin que lo consideren parte de la causa. Muy lamentable la justicia. Una vergüenza. Más vale que no le larguen al asesino, ¿no? Te felicito... Bragañolo. 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 Pobre chico. Sí, señor. El padre. Pobre papá. Matías Bragañolo. Lo flaco que está ese padre, ¿te acordás? Que lo corrieron, lo mataron. Están todos libres. Una vergüenza. Sí, sí, sí. Equipo, el año pasado con mi marido sufrimos un asalto muy violento en Pinamar. Nos golpearon y mi marido recibió un tiro en el pecho y le perforó el pulmón. Hoy por suerte está bien. Cuando fuimos a reconocer a uno de ellos no quiso exponerse frente a nosotros. Tuvimos que reconocerlo por fotos. Son una lacra. Ellos y sus abogados. Patricia de Congreso. Esa gente no sirve para nada. Esa gente cuando dice hay que reincorporarlos. No se van a reincorporar nunca. Son una porquería. Son una lacra social. Hay que hacer cárceles en el sur y mandarlos al sur. Díganme, yo ya estoy jugado. Más facho es lo que me dejaron 20 años. No me pueden decir. Hagan cárceles, mándenlos a laburar, ¿viste? Allá a correr de lugar la cordillera de los Andes, ¿viste? Con una cuchara de café. Así saben lo que es laburar como nosotros. Soy Matías de la Plata. ¿Qué opinás de la pericia de Gendarmería que determina que el mismo... Bueno, lo dijimos recién. Que el mismo fue asesinado. Lo dijimos hace dos años con Bebo. Tuve la suerte de poder conocer a dos genios, dice don José Larralde y Babi Checopar. Con dos grandes y con dos fotos. Y se tiene tripa, el que canta las verdades y se mete como potro en las riendas. Agustín de Pilaria. Ahí está la foto. Mi querido, mi querido José Larralde. Cómo te quiero, José. Cómo te quiero, José. Un gran. En la Cámara de Diputados declaramos por unanimidad a Mercedes como capital nacional del salame Quintero. Sí. Este fin de semana es. El que diga que el mejor salame es el de Tandil, miente. Es verdad. El mejor salame es el de Mercedes. Y siempre me mandan salame. Pueden mandarme unos salame. Mirá, este fin de semana es la fiesta nacional del salame Quintero en Mercedes. El año pasado el intendente me mandó dos salames. Tres empanadas. Perdón. Sí, mi amor. Sí, Guado de Pedro puso el Twitter. ¿En serio? Guado de Pedro. Mandame, Guado, dejate de hinchar la pelota, hagámonos amigos. No, no, pará. Que lo como y tiro la pata. No, boludo. A ver si me explota el salame. ¿Te acordás que yo salí reina del salame Quintero? Claro. Y Alicia Barrios en Mercedes bailaba en la comparsa. Sí, me acuerdo. Ese día fue un bombón. Antes de ser la amiga de Alicia Barrios. La vi. La vi, Alicia Barrios. La vi en la tele. Sí, además de ser amiga de Bergoglio, Alicia Barrios, era amiga del obispo de Mercedes, el de los bolsos truchos. Porque el obispo de Mercedes, lo atendía una prostituta que yo conozco, y dice que antes del orgasmo decían, en el nombre de Dios, perdona este pecado carnal, te lo juro por Dios. Tenía un Mercedes Benz, tenía Campos. Que me llamen lo de Mercedes y me digan si es mentira. Se llevaba las minas de Mercedes y le daba culpa acabar. Un sinvergüenza. Era, pero tenía culpa. Sí, tenía culpa. Bueno, nada. Uno, ¿sabés qué pasa? Yo no soy periodista solamente. Sos una rata que anda en la calle y me cuentan todo, hasta los pedos que se tiran, todo. Bueno, Belén. Te voy a poner una side paralela. Ah, mirá, qué interesante. Y vos me preguntás por alguien, yo te digo ti, 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 ping, 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 ping. A la mierda. Después nos viralizan. Viste que viralizaron todo lo que hable del sur de la marihuana y todo eso nos viralizaron que está a todos lados. Está bien. Y tenés razón. Y sabés que me dijo recién este chico que hace rock and roll, ¿cómo es? Sí, el de la viola. El bebé lo dijo, tiene razón. Todo lo que dice bebé tiene razón. Somos periodistas, bueno, no somos fantoches. No venimos con el sobre acá, Laura. Venimos a ganar el sueldo dignamente.